Hola, soy Felipe y en este video vamos a aprender cómo contabilizar un préstamo bancario. Esto es muy sencillo, puesto que la mayoría de veces simplemente involucrará dos cuentas. Pero dependiendo si te entregan el dinero en efectivo o te abren una cuenta en el banco para depositarlo ahí, va a cambiar una de las cuentas. Realicemos unos sencillos ejemplos para que esto quede mucho más claro. El primer problema nos dice, la empresa ABC pide prestados 20 millones de pesos al banco XYZ. El banco le entrega el dinero y la empresa lo retira en efectivo. En este caso le está entregando el dinero en efectivo, pero primero que nada tenemos que abrir una cuenta del préstamo bancario. Ya que es una deuda que la empresa tiene que pagar es una cuenta de pasivos, por lo que inicia con el número 2. Y el código de esta cuenta es 2105 bancos nacionales. Estoy utilizando algunas abreviaturas, pero es para agilizar el video. Tú escribirás el nombre completo de la cuenta. Es una cuenta de pasivos, por lo tanto estas aumentan por el lado del haber. Cuando yo adquiero deudas, registro el valor en el lado del haber. Y también recordemos, lado izquierdo debe, lado derecho haber. Como dice que el dinero me lo entregaron en efectivo y el principio de partida doble nos dice que cada vez que ocurre un movimiento, tengo que abrir dos o más cuentas, ahora voy a abrir la cuenta 1105, llamada caja. Como su código inicia con 1, y todos los que inician con 1 son activos, y los activos aumentan por el debe, es decir, cuando yo recibo algo de mi propiedad, va a aumentar por el debe, registro aquí el valor. Como estoy recibiendo los 20 millones de pesos, es a mí a quien se los están entregando, los voy a registrar aquí. Bueno, no quedó bien escrito por el espacio que tengo en la hoja, pero ya se entiende. 20 millones de pesos en el haber y 20 millones de pesos en el debe. Y así de sencillo se hace este registro contable. Veamos otro ejemplo, para entender el caso en que te lo consignen en una cuenta. El enunciado del segundo problema nos dice, La empresa ABC pide prestados 10 millones de pesos al banco XYZ. El banco crea una cuenta bancaria para la empresa, y deposita el dinero en ella. Esto es muy común, puesto que los bancos, en lugar de entregar dinero en efectivo, esto les genera un poco más de ganancias, y también agiliza el trámite. Bueno, nuevamente, ya que es un crédito bancario, la primera cuenta no va a cambiar. Es la de bancos nacionales. Y ocurre igual que en la anterior. Como yo sé quien pide prestado el dinero, mando el valor al lado del haber, 20 millones de pesos. Como ahora los estoy recibiendo en una cuenta bancaria, tengo que abrir una cuenta bancaria en mis registros contables. Y el código de las cuentas bancarias es 1110 bancos. Como es uno, es de activos, y por lo tanto aumentará su valor por este lado. 20 millones de pesos. Y así de sencillo se hace el registro contable. Muy fácil, ¿no? Y bueno, así termina este sencillo ejercicio. Cualquier duda, sugerencia o recomendación, por favor déjala en la caja de los comentarios. Me ayudas mucho dando like, compartiendo, suscribiéndote, y revisando la descripción del video para poder seguirme en mis demás redes sociales. En todas ellas comparto información muy útil. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.